Good evening, guys. Good evening. Oh, good night. Good night, verdad. Los alumnos no me dejaban, chicos. Entonces vengo tarde. Pero que está. Okay, guys. What do you remember about previous class? What do you remember about previous class? Nada, teacher. Ay, quien no recuerde nada, vamos a ver. Mentiras. What do you remember about previous class? The articles. The articles. Yes, 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 yes. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? The numbers. The numbers. The prepositions también, ¿verdad? Y esas prepositions las vamos a ver ahora. We talked about just a review. The WH. Ajá. Y como parte de conocimiento. Just that, okay. Nada más. Como. En la manera de lo posible. Just like, for example, you say. Okay, yes, I remembered about. In front of, behind, under. Right. Okay, vamos a ver. Let's see. Eric, 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 Eric. Yes, Eric. Eric, are you there? ¿Está por ahí, Eric? Yes. Eric. Ask to wherever you want. Pregúntale a quien usted quiera. Where is the... Cualquier vocabulario que usted ve en la imagen. Lo voy a hacer más pequeñito. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo y dice, where is his briefcase? It's on the table. Ajá, es esto, ¿ve? Briefcase, it's on the table. Ah, okay. Ajá, usted pregunta ahora. ¿A quién la quiere preguntar? Esa es compañerita. Seleccione. Just one of your classmates. Hay muchos para que usted pueda elegir. Tiene muchas opciones. Ahí están muchas. Cámara, recuerda your camera. Please turn on your camera. Everport, you. Your camera. Okay. Good year. Good night, teacher. Ajá. Yes. ¿A quién le va a preguntar? No encuentro aquí en preguntarle. Mucho. Ay, vea. A Daniel. Okay. Daniel Ayala. Yes? Yes. Okay. Daniel. Coge. Va, pregúntale. Si no la escucha. ¿A quién no la escucha? Si se me escucha. Yo sí lo escucho. Hay que no me salen los, el sonido de los audífonos, entonces no, no entiendo. No entiende el que no entiende. ¿Por qué no me salen? El sonido no le sale, ¿a dónde? Ajá, yo lo tengo conectado a la compu, no entiendo. Entonces estoy viendo cómo, cómo. Ah, vaya, Daniel, entonces siga atravesando. Daniel no, dice que no entiende, dice en inglés no, no entiende. Okay, vamos a ver. Another one. Está Carlos, está Saúl, Emerson, Gerardo, que se me duerme en las clases. Okay. A Carlos, entonces. Okay, va, Carlos. Carlos, Rafael, ready? Es, es entonces, teacher, la oración. Ajá, por ejemplo, usted le va a preguntar, Carlos, where is, where is the camera in the picture? Where is the camera in the picture? Pero usted va a usar otra, vea. Okay, sí, sí. Where is, ahí sabe, tenemos un cell phone, newspaper, ombrella, glasses, notebook, wallets. Okay. Carlos. Okay, Carlos. Okay. Carlos. Carlos, where is his glasses? Glasses, a ver. Glasses. The glasses is on there? It's, ¿a dónde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde lo pego debajo? No, 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 sorry, sorry. On, on, on. Están sobre. On, on. Yes. On the radio. On the radio. On the radio. Very good. Muy bien. Emerson, pregúntele a Saúl. Emerson, pregúntele a Saúl. Where is. Where is his laptop? Where is his laptop, dice. Laptop. On the other laptop. In the picture. No hay laptops. Emerson, no hay laptops. A TV, a radio, notebook, sofa, pictures. No hay laptops. Ah. Wallet. The wallet. Ah, ok. Where is his wallet? Pregúntele. Where is his wallet? ¿Dónde? ¿Dónde? Where is his wallet? Es Saúl. Es Saúl. Tiene apagado el micrófono. Sí, es que estaba viendo dónde encontraba la... Ah, dónde estaba la wallet. Ok, ok. You're looking for the wallet. The wallet. ¿Ya la encontró? Sí, solo que no sé cómo se dice el sillón. Under, under the sofa. Under the sofa. Ok, it's under sofa. Under the sofa. Very good. Excellent. Thank you. Muy bien, es que algunos no hablan, entonces hoy los estoy haciendo hablar. Vamos a ver. Bueno, chicos, y esa es una forma de practicar el qué? Preposition of place. Ajá, preposition of place, ok. Ok, muy bien, bueno, hemos... Ok, le pregunto. Tengo una big question for you. Where are you from? A ver. Where are you from? Tengo aquí a alguien. I'm from San Marco. Ah, ¿perdó? I'm from San Marco. Ah, ok. You're from San Marco. Ok, vaya, muy bien. Ya voy a aclarar eso. Un momentito y ya lo aclaro. Vamos a ver. Cuando nosotros decimos, where are you from? Bueno, nos referimos al... To refer to the... ¿Qué es? To the country. Y cuando decimos... Ajá. Y cuando yo le pregunto, where do you live? Nos referimos al... Ciudad. ¿A dónde vivimos? ¿A dónde vivimos? Por ejemplo, usted dice... Ah, ok. Teacher, where do you live? I live in Las Campaneras. Ok. Uy, no, teacher. ¿A dónde vivimos? I just kidding. No, ahora ya. Digo yo que ya no. Dangerous. Ok. Nah. Bueno, se supone que ahora ya no. Nowhere is not as dangerous. Ok. Creamos, vea. Eh, let's see. Entonces, la difference is... Where are you from? A ver, tendré alguien aquí que sea United States, Guatemala, Andorra. ¿Así? Like a Miss Universo. Nah. Ay, yo esperaba una Miss Universo que me dijeron que... Yes, I'm from... Sí, Brasil. Ah, yes. I'm from Brasil. Like just Miss Universo. I live in Olocuilta. You live in Olocuilta. Excelente. Yes. Cuando usted dice... ¿Verdad? Yo vivo es... I live. Pero cuando está... I'm from... ¿Verdad? Es totalmente diferente. Porque usted dice country. Y aquí tenemos city and country. Right? City and country. For example... What... Ah, ok. Le voy a preguntar. Si tal vez así. Tiene una idea. ¿De dónde es Tokyo? Tokyo is from... Asia. Asia. Dios mío. It's from Japan. Very good. Mexico City. Mexico City? From Mexico. Mexico, right? O sea, la ciudad y el país. Yes. Excellent. Ok. Sao Paulo. Brasil. Brasil. Los Angeles? United. USA. USA. Very good. Y así vamos a ver cada ciudad a cada país. Pero cuando usted va a preguntar de dónde tú eres, ¿verdad? ¿De dónde eres tú? From. Where are you from? I'm from Indonesia. ¿Verdad? Ah. I'm from Guatemala. Puede ser que sea de Guatemala. ¿Verdad? Muy bien. Where are you from? I'm from U.S. Estados Unidos. Mentiras. I'm from El Salvador. Soy del Salvador. Orgullosamente. Muy bien, entonces. Now we are going to watch a video. And then we are going to practice this conversation. And then we are going to practice. So, vamos a estar practicando las primeras personitas que me levanten manito por cuestión de tiempo, ¿verdad? Eso sería todo, pero, eh, y si alguien levantó la mano y se fue, entonces la dejamos en segunda ronda. Pero todavía no, take it easy, no me la levanto, de ver este. Now first we are going to watch. Primero vamos a ver un video. Ay, chamán en carrera. Y potitos. Okay, let's say, here we go, just give me one second. No la tengan levantada porque es trampa. Es trampa, es trampa. Bájale la mano que se es trampa. Cuando la teacher diga, okay. When the teacher says, okay, we are going to practice. Ah, entonces usted levanta la mano, okay. Okay, because are you from Sel? Sel, okay. Pero usted tiene que escuchar the pronunciation. What is the correct pronunciation? And then you are going to practice. Después va a practicar un minuto. Okay, let's see. Uy, no le di compartir el audio. Aquí de aquí. Uy, se tramo. Ahí está. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You From Sol? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, do you listen? ¿Le escuchó? Yes. Okay. Ahora usted va a practice. You're going to practice one minute. Solo un minuto porque ya pues. Ya le escuchó twice, dos veces. Okay, here we go. Let's move on. Okay. It's German. Okay. One minute. Léalo así rápidamente. Pronúncelo usted ahí. Y empezamos. Okay. Un minuto. Corre ya. Y yo le aviso. Cuando estemos listos para levantar manito. Son las primeras diez personas. Okay. Por el tiempo. Okay. For the time. Ay. Están levantando la mano y no he dicho. Ya va a pasar el tiempo, Boris. Ya va a pasar. Ay. Sí. Que ya van en carrera. Muy bien. Okay. Casi, casi, casi. Bájela, Boris. Bájela. Cuando la teacher diga. Ahorita. Ay, este boy. No, no la vamos a contar. Muy bien. Vamos a ver. Let's see. Okay. A la cuenta de one, two, three. Yes. Ya. Ahora puede levantar su mano. Excellent. Very good. Cuatro. Ajá. Solo cuatro. Más la emoción. Okay. Cinco. Ajá. Seis. ¿Y los demás? Diez dije yo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay. Excellent. Thank you. Si usted levantó su manita, siempre lo voy a poner. Okay. Let's see. Daisy en Alejandra. Daisy en Alejandra. Daisy en Alejandra. Cecilia. Go ahead. Puede empezar Daisy. La primera persona que nombre es la que empieza. Daisy en Alejandra. Are you from California, Jessica? A ver, Alejandra. ¿Qué le pasó a Alejandra Cecilia? Well. Perdón, pensé que tenía abierto el micrófono. Okay. Well, my family is in California. No. But we're from Korea originality. Oh, my mother is in Korea. I'm from. Seoul, are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dajeon. Okay. So, is your friend's language Korean? Yes, it is. Okay. Thank you. Well done. Pueden bajar su manita. Thank you, ladies. Well done. Bien hecha. Vamos con. Glenda y Boris. Go ahead. Go ahead. Yes. Yes, Glenda. Go ahead. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Oh, my mother is Korean from Seoul. Ya me confundí, no sé quién soy yo. Porque yo he comenzado. ¡Soy Tim! Ay, Dios mío, como ustedes. Oh, my mother is Korean. No, 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 ya se... Permítame, ya se enredaron. Vamos a volver a empezar. Espéreme, Boris. Espéreme. Ok, Boris. Star Boris. Comenzado. Are you from California, Jessica? Yeah, my family is California now. But we're from Korean originals. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daigian. So, is your first language Korean? Yes, it is. Ok, thank you. Vamos con Daniel y Ana. Ana Elsie. Daniel y Ana Elsie. Ok, are you from California, Jessica? Well, well, my family is California now. But we're from Korea originals. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daigian. Daigian. Ok, so, continue. What is your first language Korean? Yes. Ok, muy bien. Voy con Genesis y Carmen. Ok. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my brother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daigian. So, is your first language Korean? Yes, it is. Ok, excellent. Well done, honey. Thank you. It's Saúl y Guadalupe. It's Saúl y Guadalupe. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. No, but we're from Korea originally. Oh, my mother is in Korea. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daigian. So, is your first language Korean? Yes, it is. Thank you. Well done, excellent. Y Fernando y Diana Michel. Fernando y Diana Michel. Ok. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from California originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. Seoul. We're from Daigian. So, is your first language Korean? Yes, it is. Ok, thank you. Pueden bajar más, ¿no? Thank you to all of you. Gracias a todos. Muy bien. Y tenemos grammar focus, as you can see. It's a negative statement and just no question with B. ¿Qué pasa in this? Do you have any idea? No, Carmen. No he pasado the attendance list. Ok. For example, do you have any idea how we can use this one? Por ejemplo. I'm not. Are you. I am. Y I'm not. Algo bien curioso que cuando estamos... We're talking about negative. We are going to use contractions. Yes. Cuando estamos negando. Yes. We are going to use contractions. Ok. Yes. Yes. Got it? Yes. Ok. Now we are going to watch the video. Grammar. Que es prácticamente lo que está por acá para que luego podamos desarrollar el exercise. Ok. Here we go. Ok. Here we go. Hi everyone. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I. And. From New York. The example above. When expressed spoken we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You. Are. Not. Late. Now let me talk about making questions with B. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So. Are. You. From California. And then put a question mark at the end. Am I. Early. Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer these type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Okay, guys, ya lo vio, ¿verdad? Now, si está viendo mi pantalla, ¿verdad? Creo que sí, porque yo solo me pasé la pantalla. Yes. Yes. Sí, se ve la pantalla. Okay, muy bien. Ahora vamos a hacer nuestro ejercicio. Por ejemplo, number one. ¿Qué dicen el number one? Uy. Ahí. A ver. Who wants to help me? ¿Quién me quiere ayudar? Who wants to help me? It does she, I do, and makes from Japan. What is the answer? Yes, we are. Yes, we are. Muy bien. Luego, oh. Are you from Tokyo? Excellent. Ay, esa se te va a llevar la calinita, eh. Okay, ajá. The answer is negative. No, I am not. No, I am from Tokyo. I am from Tokyo. Kyoto, o ¿cómo dices? Kyoto, yes. No es Tokyo, es Kyoto. ¿Ok? Es, ok, Kyoto. Primero sí es Tokyo. Pero. Ajá, luego. Next one. I am from... But. Arly. Arly. No. No, no es Arly. Voy a llorar. Es, very good, es. Es Laura en front of ellos. Es, very good. Y ahí estamos. Es. Es. Es Laura. ¿Y por qué no is she? ¿Por qué no ponemos is she? Porque ya está el nombre de Laura. Porque ya está el nombre de Laura. Excelente. Thank you. Ok, continue. ¿Está de Londres? No, ella es... Ella es. Ajá. Yes, Bella. Tiene una... Ok, se le activó creo que por accidente. Ajá, continuamos. Sí. No. No. No, I am not. No, acá. Laura. Ajá, no. She's not. She's not. Ajá. No, it's not. It's from UK. Ok, a alguien le hace interferencia al micrófono, fíjense. No sé quién es, pero a alguien le da como un zumbidito. Ok, now, continuemos. Is she from London? Is she from London? Very good. Yes, she's. She's. Ajá. Pero sus parientes... No, 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 es porque me está traduciendo. But her parents... Faz, ajá. Excellent. Yes, Claudia. But her parents are from Italy. Ajá, answer, Claudia. No vemos. Ya lo quité. Ahí sería... It's not. It's not from Italy. No, sería... It's not from Italy. No, porque está preguntando si ellos son, entonces sería... No, they are not from... Ajá. They're not. Acaban de ver el video, muchachitos, y les dije, es negativo, how to contraction. ¿Ok? Ajá. They're not. Muy bien. They're not. Contraction. They're not. Ajá. From? They're not from the UK originally. Ajá. ¿Qué pregunto ahí? Is Laura's first language Italian? It's Laura's first language Italian. ¿Qué respondo? No, it's not. No, it's not. It's English. No, it's not. It's English. Porque no estamos hablando de Laura, sino del idioma que ella. Habla. 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 Ahí está. Excelente. Ok. Vamos al número tres. Es Selena en Carlos. They're from México. Ajá. ¿Cuál sería? No, they're not. No, they're not. Arcelina. Arcelina. Ar, no me digáis ar. No. Are not. No. They're not. They're not. They're not. They're from Brazil. Ok. Luego digo. Are you? Are you from Brazil? Where are you from us? Are you from Brazil too? No. No, I am not. I am from Peru. So. So, are you first language Spanish? Yes, it is. Excellent. Very good. Bye. Solo por eso voy a pasar list. I'm going to pass it. Tendralis. Para que. Porque usted se ha portado bien ahora. Muy bien. Let's see. Let's see. Permítanme, chicos. ¿Qué? Uy. Aquí está. Alejandra, Cecilia. Present teacher. Alejandra, Lizette. Alejandra, Lizette. Present teacher. Alicia, Elizabeth. Present teacher. Ana, Elsie. Present teacher. Ana, Guadalupe. I'm here. Ana, Guadalupe. Yes. Okay. Anabel. Espinosa. Present teacher. Armando, René. Armando, René. Bedilia. Presente, presente teacher. Presente. Bedilia, Elizabeth Cáceres. Present teacher. Bella Katherine. Present teacher. Bella. Present teacher. Blanca Daisy. Present teacher. Boris Manday. Present teacher. Carlos Gerardo. Present teacher. Carlos Rafael. Present teacher. Carmen Elena. I'm here. Claude, Lizette. I'm here. Daniel Enrique. I'm here. I'm here. I'm here. Dayele Alejandra. Daisy. Daisy Vanessa. Present teacher. Diana Jacqueline. Present teacher. Diana Michelle. Present teacher. Emerson Raúl. Present teacher. Present teacher. Present teacher. Erick Isai. Erick Isai. Erick Isai. Erick Isai. Present teacher. Ernesto Arnoldo. Present teacher. Esaú Adonai. Present teacher. Eber Alexander. Eber Alexander. Present teacher. Fernando Josué. I'm here, miss. Genesis Maybelline. I'm here, miss. Gerardo Saúl. Present teacher. Glenda Carolina. Present teacher. Y Nidia y Amilet. Nidia. I'm here, teacher. Ok. Excelente. Están completos por primera vez. No. Solo una creo que me faltó, que no me contestó. Ah, no. Ya estamos completos. Ay, qué emoción. Muy bien. Bueno, let's see. Vamos a continuar. A ver, ¿qué estamos viendo, chicos? In our topic for today. ¿Qué estamos viendo? We are starting about. Estamos estudiando sobre. We are starting about. Countries, nationalities. En negative. Ay, Dios mío. Negative. Negative. Negative statement. Yes. No question would be. Ajay. Ajay. Ponga tema. Ponga tema. Bye, chicos. Ok. Now we are going to. We are going to, I mean. Do the exercise. Ok. We are going to do the exercise. Ok. Number one. ¿Quién le es el number one? Yo te choco. Are you? Ay. Ah, vaya. Uno lea y el otro responde. Porque se me activaron ahí. A ver. Ajá. Ok. Are you and your family from Canada? Fernando. No. No. Oh, ok. No. She's not. No, 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 no. ¿Cómo la cosa entonces? A ver. All right. Ajá. Number one. Ahí está, ¿ya? Just the end. No, we're not. Aquí ve. Aquí va a leer usted. Ah, ok, ok, ok. No, we're not. We're from Australia. Excellent. Ya me agarró señal, Fernando. Excellent. Estaba agarrando señal ahí. Ok. No, te chicas que tú me habías hablado, entonces no sé qué era eso. Ok. Excellent. Thank you. Number two, Boris. Respuesta, Carmen. Number two, Boris. Ajá. Oh, number two. Eh, sure. If you feel language, no. Me perdí. Ajá, ¿qué? Yes, esta. If you feel language, English. Responde, Carmen. No, it's not. It's Japanese. Ajá. No, it's not. Very good. Gracias, Carmen. Voy con... Tengo varias manitas levantadas. Bella. A ver, Bella. Number three. Are you Japanese? Ajá. Answer. Answer, pero me la answer me la da Guadalupe. 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 Le pregunto ahí, are you Japanese? Respondo. No, it's not. Are you Japanese? Are you Japanese? A ver, ¿quién le ayuda? Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. We are from Kyoto. Yes, we are. Son ustedes. We are. Yes, we are. We are from Kyoto. Kyoto. Okay. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Alicia, number four. No, tiene micrófono apagado, Bella. Disculpa. Don't worry. Este es de Hong Kong. Okay, responde, Claudia. No, he's not. He's from Sinti. Okay. Y, en ese número five. A ver, Jorge. ¿Va a traer? Mother from the U.S. Espérese, espérese, que me duele el pie. A ver, ¿alguien tiene micrófono? Mañana, Daisy. Ahí está. Thank you, gracias. Y yo, buscando quién era. Ajá. Is your mother from the U.S.? U.S. 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 Ajá. Don't worry. Ajá. Answer. Vamos a ver. Yes, she is. She's from California. Okay. Vamos a ver. ¿Será esa la respuesta? Yes, very good. Thank you. Gracias por las manitas ahí levantadas. Las pueden bajar. Gracias. Está fácil, fácil, fácil. Vamos a ver. Syllable of stress. ¿Qué significa la syllable of stress? Están estresadas las sílabas, así como la teacher. ¿Cómo están esas sílabas? Estresadas. Como la teacher o como usted. ¿Cómo están? Están estresadas las sílabas. Ya no aguantan. No, no es que las sílabas estén estresadas. ¿Qué significa cuando decimos syllable of stress? ¿Quién sabe? No es el estrés que las sílabas tienen. Ni el estrés que la teacher tiene tampoco. Ni el de usted tampoco. ¿Qué es syllable of stress? ¿Quién sabe? Syllable of stress. Who knows? Who knows, guys? Who knows? Who knows? ¿Podría ser sílabas extractadas? Teacher. Las que están contractadas. Ajá. Son sílabas con énfasis. Sílabas con énfasis. Por ahí vamos. Ahí vamos agarrando forma. Yes. Ajá. ¿Qué más? Syllable of stress. What is a syllable of stress? Yes. ¿Quién sabe? La fuerza de voz en la sílabas. La fuerza de voz. ¿Quién le sopló, Claudia? Ya vamos a ver quién le está soplando. Ah, jajaja. Claudia. Me está haciendo arana. Ya voy a ver sus ojos para donde agarra. ¿Quién te quiere soplar? Ah, jajaja. Ok, yes. It's the tone of the voice. Es el tono de la voz. Ok. Por ejemplo, usted dice China. ¿A dónde encuentra el mayor fuerza de voz? China. 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 Ajá. And not the first syllable. China, right? Very good. China. Turkey. And which one? Which syllable? Turkey. The first one. Very good. Japan. Japan. Mire, Japan. Pan. Bien cabal se nota que está. Si usted la repite, Japan. Japan. O sea, no es que usted lo note, o sea, sino que se siente como entre el aire que sale de la boca, ¿verdad? Hacia afuera. Japan. ¿Sí? Por ejemplo, usted dice papá, mamá. ¿Y usted cómo sabe? ¿A dónde lleva el acento, papá? La última. En la última. Ajá. Pero, ¿y usted cómo identifica que lo lleven a última cuando lo dice? Papá. Por el señor de la voz. Por la fuerza. Por la fuerza. Papá. No decimos papá, ¿vea? Porque no es papá. Es papá. Entonces, es similar en English. Ok. Casi, casi por ahí vamos. Ok. Brasil. 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 La última. Canara. Canadá. A ver. Canadá. ¿Dónde? Era. Ah. La primera. Ok. Excelente. México. México. En la segunda. En la segunda. México. 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 I have a question. Ajá. Es first. La pronunciación de sílaba. No lea. Perdón, hija bella. A medios aquí donde no le entendí. La pronunciación de sílaba. No, no, no lea yo cómo es la pronunciación. Vaya. Es que, es que. Ok. Ajá. Sílabos. Pero vaya. Repita. Por ejemplo. Usted dice China. Repítala ahí para que usted sienta. China. China. Repítala. China. 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 ¿A dónde siente ese ton of voice? The first. Ah, the first, ¿verdad? Entonces. ¿Qué siente? Hay que el teacher que la repita, ¿no? ¿Qué siente? Cuando usted dice China, ¿qué siente cuando usted la repite? China. No sé. ¿Qué fuerza de voz en la primera? Ajá. 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 Sí. ¿Será que es la misma fuerza con la que termina la palabra? No. No, ¿verdad? No. No, no, no. No. ¿Por qué usted ve? China. Mire, va como así. Si tuviera un diagrama, se los hiciera. Vamos de arriba hacia China. ¿Y es verdad que no es el mismo tono, Claudia? ¿Y es el mismo aire que le sale? ¿La misma fuerza? No. No, ¿verdad? Entonces, esa es la sílaba. Las sílabas, no, vaya. Las sílabas en inglés no tienen dos. Perdón. No van a tener tres las sílabas, ¿verdad? Tal vez quizás a eso se refiere. ¿Y cuál es la sílaba? No. Solamente me refería a la pronunciación de la palabra sílaba en inglés. Ah, ok. Yo entiendo lo que es una sílaba y todo, pero solamente la pronunciación de la palabra sílaba en inglés. No, es que la sílaba, usted, el estrés de la sílaba, o sea, del sílabo, es cuando lo repetimos, ¿sí? Ok, la palabra está compuesta por sílabas, ¿sí? Right? All the words, en inglés y en español, without syllables. Ok, but now you have to pronounce and tell me in what syllable it is. No me puede decir, ah, in the antichore, in N-E, no. Creo que lo correcto era, what is the pronunciation of the word, no, 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 no leía la pronunciación a la palabra. Es que, ajá, vaya, ajá. La palabra, todas las palabras tienen un syllable stress, right? Porque no va a estar, o sea, se refiere, syllable stress, no a la sílaba que es donde ve la, o sea, sino que la palabra. Dios mío, ya no me acuerdo. Sí, es que se refiere solo a la pronunciación de la palabra sílaba. La pronunciación, como usted me dice, education, usted no va a pronunciar educación, sino education. Sílaba, sí, ya se me quedó. Ajá, sílaba, ajá. Cha, cha, na, yes? Cha, na, ajá. Ok, and what syllable is the stress one, of China? Sílaba or stress one? Sílaba, ajá. And what syllable is the stress of China? China. 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 Ok, ahí vamos. Ok, Morocco. In which one? Ah, porque ve el dibujito, sabe que es en medio. No, repita. Morocco. Morocco. Morocco? No lo loco, Morocco. Morocco. Ajá. Morocco. Morocco. Very good. Morocco. Morocco. No es la misma fuerza. Morocco. No es el mismo acento. Ajá. You notice the same stress, right? Morocco. Molasha. In which one? Molasha. 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 Y ahí hay una combinación entre la segunda y acá. Molasha. Ajá. Ajá. Ok, muy bien. Vamos a las palabras que tenemos acá. English. Stress of English. Stress of English. And. Ajá. And. Stress of Mexican. Claudia. Cloud. Mexican. Ay, Claudia. I'm here. I'm here. Ajá. Claudia. Estaba viendo mi bendición que aquí me está hablando. Ok. Mexican. Ajá. Mexican. Stress of Mexican. The first syllable. Ah, ¿verdad? The first syllable. Mexican. Ya, ya ve que se sabe. Spanish. A ver. Spanish. Another one. No, no, no. Usted no. Another class. Ok. Spanish. ¿Dónde está? Spanish. ¿Dónde está el principio? Spanish. A. Spanish. The second syllable. The second syllable. The second syllable. Spanish. Ya voy a ver quién le está soplando a Claudia. Ajá. Es que Claudia a alguien le está soplando. Ay, Claudia. Honduras. Ya vamos a decir que le giras a cámara. Ajá. Honduras. Honduras. Ay. Honduras. The second syllable. The second syllable. Ok. Arabic. 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 Esa está. Arabic. Arabic. In the third. The first. Arabic. Very good. Ah. Yes, Carmen. Yes. Ajá. Yes. Ajá. Yes, Carmen. Eh, ok. Excelente. Vamos con... ¿A dónde vamos? Ajá. Chinese. 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 The first. The first. The first. Korean. 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 First syllable. First. Korean. 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 The first. And Peru. 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 The second. The second. Very good. The second. Ok, ahora sí, por ejemplo Country, nationality and language Country, le voy a decir un country It's amazing Let's see El Salvador Something easy Salvadorian Language Spanish Ok, Canada English No, but Canada Nationality Canadian 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 Very good, Canadian Ahora sí, ustedes que solo pasan leyendo y viendo tele, díganme Ok ¿Estália de Brasil? ¿De qué países? No México She's from Mexico She's from Mexico, very good Ok Is Charlize Theron Charlize Theron Ah, Julie, ¿qué? Irlanda No, no, no USA No South Africa No, ok South Africa She's from, ajá, muy bien Alejandra She's from, ajá, así respondemos Irlanda She's from South Africa South Africa South Africa Pregunta ¿Cómo se dice la, cómo se hace la, la pregunta Y Selina Ay, Dios mío Selin Dion It's Selin Dion She's from, ajá, she's, she's from, canada Canada She's from Canada And the last one, she's tiger, tiger words, tiger words She's from the USA She's from the USA Ajá She's, she's from She's from Recuerde, he's from USA He's from USA Ok, continuamos Y acá tenemos, bueno Eso quizás lo vamos a tocar el día de mañana Pregunta, chicos What did you learn from today? Ay No, teacher, perdón, me equivoco What did you learn? No, ¿qué aprendieron ahora? What did you learn? Claudia, what did you learn? Um, I'm learning, uh, de, um, cuando las oraciones están contrastadas Ok Ok, aprende contraction Ajá, vaya, muy bien Me voy a ir hasta aquí Siempre son negativas Ajá, las contractions las utilizamos en negative Ajá En Solo en the negative Yes En las negativas Ajá I'm learning, uh, the countries, nationalities, and negative and positive questions Ok, excellent, Claudia Muy bien Thank you Ya vi que no le están dando copia Vamos a ver Ja, ja, I'm watching you Ok, let's see Nidia What did you learn? Nidia? Nidia Nidia Y las nacionalidades Nationality 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 Very good Thank you Bueno Medium term Evaluación de medio Medio Ah Ah, espérate De medio curva La evaluación que ya van a la mitad, pues, para estos corazones bellos Entonces, necesito que lo tomes, vea, sin copiar, sin que le estén ayudando, así que nada ¿Verdad? Es usted, ¿Quién está aprendiendo inglés? Usted, no su tema Tía, no su hermana, no su prima, ¿Verdad? Usted es el que está recibiendo la clase de inglés Entonces, no puede ir donde el vecino, mira, ayúdeme, ¿Qué respuesta voy a poner aquí? No Ya va, mi vida, ya va Con la plataforma, ojo, puntuation, puntuation, ¿Verdad? Puntuation ¿Con qué tiene que tener cuidado? Con puntuation, capital letter Right Space ¿Verdad? Espacios, mayúsculas, minúsculas ¿Verdad? Con eso usted tiene que tener cuidado De lo contrario, y es usted la que tiene que tomar, o usted el que tiene que tomar exámenes Nadie más, nadie Ni que voy a ir donde Julanita porque ella sabe la respuesta O de lo que esté en el chat yo lo voy a ir haciendo No, es usted, se sacó dos, ese dos es suyo a conciencia Ok, Alejandra Sí tenía una pregunta, o sea, de que si me saco dos, no es como los ejercicios, ¿Verdad? Que lo puedo volver a repetir para que me suba la nota, si dos me saqué, dos me va a quedar Ok Y la nota que le quede, pues esa nota es suya, ¿Verdad? Conciencia Hacerlo, ay Dios, se le borró el cassette y ya no se acuerdan Entonces por eso les digo, vayan anotando Anoten lo más importante ¿Verdad? Y para eso hemos estado acá Discutiendo la gramática ¿Sí? No me puede decir que primero en una pregunta vamos a poner el subject Porque entonces le pongo cero ¿Ok? Eso téngalo en cuenta ¿Verdad? Bien en cuenta eso Vale, entonces con esta semana estamos trabajando la sección number three Hemos visto todo esto, miren Mañana vamos a continuar With numbers Numbers en H ¿Verdad? Y vamos a continuar con WH with B Con el verbo to be Estamos con el verbo to be Ahorita solo el verbo to be ¿Verdad? Entonces eso es lo que usted va a abarcar en toda esta semana ¿Verdad? Entonces, ojo No tiene por qué decirme Ah, teacher, es que Este Yo siento que me equivoqué Vaya, pero si se equivocó A ello no le puedo ayudar ¿Verdad? Ya es muy su conciencita ¿Verdad? Entonces, por eso le doy la retroalimentación Pregunte si no entiende Hay mano levantada Claudia Yes, Claudia Solamente tengo una duda No sé si ya se dijo Y yo no escuché o algo Pero no sé si podemos ver Las clases de nuevo En la plataforma O dónde O cómo podemos hacer Sí, lo pueden ver en la plataforma Les queda corazón Ahí está Usted en cada sesión Usted puede verla Puede ver explicación Y ahí queda cargada En su plataforma No presten su plataforma A nadie ¿Verdad? A nadie Nadie puede tener acceso A su plataforma Solo usted Es que mira Vení, házeme esto No No, ¿verdad? A nadie Usted y su conciencia Lo van a desarrollar ¿Verdad? Entonces Usted desarrolla eso Y ojo también Porque se le pide Que esté con cámara activa Al momento Para ver si es usted El que está tomando La clase ¿Verdad? Porque se nos ha dado Los casos Que dicen Si lo estoy tomando Apagan la cámara Y otra persona Está aprovechando El beneficio Ese beneficio Es suyo ¿Ok? Y no hay nadie más Entonces usted Debe de aprovechar Al máximo ese tiempo Preguntar si no entiende Se los he dicho Uy Desde que iniciamos el curso Pregunte si no entiende Y ahí estamos ¿Verdad? Ok chicos Have a beautiful night Take care And see you tomorrow Bye bye Thank you teacher See you tomorrow Muchas gracias Good night Good night Good night Everjohn Good night Gracias.